Para avanzar con acciones de prevención, manejo de pacientes positivos y mitigación de la pandemia, el Comité de Bioética de Medellín definió lineamientos para los hogares geriátricos y la atención de pacientes positivos. Uno de los lineamientos en los que se enfoca el comité tiene que ver con el triaje y la atención a pacientes críticos, es decir, preparación del personal médico en la toma de decisiones durante un eventual desbalance entre el recurso disponible de UCI y el número de pacientes que requieran ese servicio. Respetando mucho a las personas en todo su fuero y evitando de manera muy importante que se vaya a dar discriminación en algún momento en este proceso de triaje. La otra línea tiene que ver con el cuidado de los adultos mayores. Más del 70% de los fallecidos por COVID-19 en el país tenían más de 70 años y todos los muertos registrados en Medellín han sido también personas de la tercera edad. Que se encuentran en ancianatos, asilos o en algún tipo de institución, porque sabemos que es una población muy vulnerable y queremos que se tomen muchas medidas para tratar de protegerlos y evitar que se infecten, que con eso vamos a evitar tanta mortalidad. Actualmente se han emitido dos documentos con lineamientos sobre el manejo del coronavirus.